En uso de la palabra, el diputado por la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Koenig. Muchas gracias, señor Presidente. En este tema, como en muchos otros temas, he elegido hacer una mirada crítica sobre mi propia historia e incluso, sobre todo, escuchar y aprender. Como docente universitario, que es la carrera que he elegido para mantener junto con mi compañera el sustento de mi familia, he elegido escuchar y aprender de mis estudiantes, tanto de la UBA como de las maravillosas universidades del Conurbano bonaerense, en la que muchos de ellos me mandaron mensajes diciendo que cuando esté sentado acá sea coherente con las cosas que enseño en clases de ampliación de derechos. Decidí escuchar y aprender de mis hijos, escuchar y aprender de mis sobrinas que llevan orgullosamente en la muñeca el pañuelo verde. Decidí, sobre todo porque los diputados de la Nación somos representantes del pueblo, escuchar y aprender de mis compañeros y mis compañeras, sobre todo de los más jóvenes. Decidí en esto de tratar de ser fiel a la expresión de aquellos que me trajeron acá, que son mis compañeros y compañeras, tratar de expresar a una porción de ese pueblo organizado, a una porción de ese pueblo organizado que son parte de las miles y miles de compañeras que están ahí afuera, que se movilizaron, que movilizaron sus cuerpos y sus conciencias para hacer historia, que se movilizaron para hacer realidad esto de educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Por eso, si me permite, pidiendo las excusas del caso, quiero leer una extensa, algunos párrafos en realidad, una extensa carta de mis compañeras del Frente de Igualdad de Géneros de la Corriente Peronista Descamisados, en donde orgullosamente milito. A los diputados y diputadas de este Congreso de la Nación y al pueblo de donde surgimos y al que nos debemos. Las compañeras descamisadas les decimos que la incorporación de este tema en nuestra agenda no tiene que ver con una cuestión de marketing u oportunismo, sino que visibiliza las condiciones precarias y hasta mortales en que las mujeres y cuerpos gestantes debemos abortar. Planearlo de manera que omita esta realidad es ignorar una historia de lucha de la que hemos sabido ser protagonistas las compañeras. La historia oficial nos ha negado ese protagonismo y ha limitado a modificaciones legales que fueron alterando los límites del provisionismo, la penalidad y la excepcionalidad, como una ventana a través de la cual fuimos colando nuestro derecho a decidir, la incansable y enorme fuerza militante de los movimientos de mujeres ha generado horas de debate ciudadano, no sólo en estos días, sino todos los días. También ha hecho posible que el Estado haya empezado paulatinamente a escuchar estos reclamos y a diseñar políticas tendientes a su abordaje. Así, en el año 2015 se publicó a través del Ministerio de Salud de la Nación el protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, no fue suficiente. Las incunstancias hacen evidente la necesidad de aprobar una ley de interrupción voluntaria del embarazo, las casi 40.000 internaciones por abortos inseguros al año, las 3.200 muertes por prácticas clandestinas que cuentan las estadísticas oficiales de la recuperación de la democracia, las niñas condenadas a gestar que cada semana recorren las noticias, el precio del medicamento recomendado por la OMS para practicar abortos seguros, cuyo valor hoy trepa a un porcentaje significativo de la canasta familiar, impidiendo su accesibilidad a los sectores con menores ingresos. Todo esto obliga y confiere la responsabilidad de legislar en pos de eliminar las desigualdades profundas que amenazan nuestras vidas, permitiendo que el Estado nos brinde servicio de salud integral. Cuando se habla de derechos en disputas, los que se suelen dejar de lado son los nuestros. Nuestro derecho a un plan de vida, al acceso integral a la salud, a la información, a los anticonceptivos, a la educación sexual integral en las escuelas. La militancia siempre puso sus esfuerzos en revertir esto. En el año 2018 fue la militancia la que abergó la esperanza, resguardándola del frío y tempestivo en todas las plazas del país, a la que fortaleció un debate que excedió los límites del Parlamento. Como militantes peronistas somos consecuentes, tuvimos que aprender muchas cosas por nuestra cuenta, asesorar, acompañar, reclamar el sistema, a pagar los costos de una información. Donde existe una necesidad, nace un derecho, como nos lo enseñara la compañera Evita y nos lo mostraba protegiendo al pueblo infinidad de veces la compañera Cristina. Hoy tenemos el deber de garantizar un derecho accesible, universal, humano, por el cual venimos peleando hace tiempo. Quiero terminar, si me permite, señor Presidente, un solo párrafo, con decir, apelar a todos los compañeros y a todos los compañeros varones de esta Cámara, en el mismo sentido que lo hizo mi compañero Itay Hackman. Quiero apelar a que cuestionemos nuestros privilegios, a que seamos mejores, mejores que lo que han sido otros hombres sentados en estas bancas durante más de 150 años y que, de una vez por todas, resignemos al privilegio de legislar sobre los cuerpos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cueni.